Mini Cooper. Sistema de órdenes vocales con navegador profesional. El sistema de órdenes vocales forma parte de la opción Wired, junto con el navegador profesional. Tiene un funcionamiento correcto. Se puede utilizar para realizar funciones correspondientes al audio, al teléfono y al navegador. Además, puede emplearse como acceso directo a diversas funciones. A continuación, algunos ejemplos. Ayuda. Para consultar los comandos por voz del panel mostrado, diga, opciones de voz. Para consultar información general sobre el acceso por voz, diga, ayuda para el acceso por voz. Para consultar comandos cortos importantes con ejemplos, diga, ayuda con ejemplos. Navegación. Navegación. Opciones de voz. Opciones de voz. Introducir dirección, agenda, últimos destinos, puntos de interés, mapa, viajes guardados, o detalles de la ruta. Introducir dirección. Diga por favor primero la ciudad, y después la calle y el número. Valdemoro, calle María Moliner. Se está procesando la información introducida. Valdemoro, calle María Moliner. Indique el número, o diga usted aceptar. Aceptar. Iniciar guiado al destino, o añadir como otro destino. Iniciar guiado. Guiado al destino iniciado. Opciones de voz. Opciones de voz. Guiado al destino. Desactivar información hablada. Criterios de ruta. Puntos de interés. Infotráfico. Mapa interactivo. Vistas del mapa. O, escala del mapa. Infotráfico. Infotráfico. Mensajes de tráfico. Actualmente no hay ninguna infotráfico disponible. Teléfono. Teléfono. Listín de teléfonos. Listín de teléfonos. Indique un nombre. Loren. Dijo usted, KM77 Loren. Sí. Mensajes. Mensajes. Indique el número de la entrada deseada. Uno. Dijo usted, KM77 Loren. Sí. Entrada seleccionada. Marcar número. Indique el número de teléfono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abre interrogación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llamar. 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 Radio. Radio. Opciones de voz. Opciones de voz. FM, AM, emisoras memorizadas o sonido. FM. FM. Opciones de voz. Opciones de voz. Indique un nombre de emisora, por ejemplo, emisora onda cero, o, diga usted, emisoras memorizadas. Emisora, Europa FM. Usted escucha, Europa FM. M80. Usted escucha, M80 radio. Frecuencia, 99.7. Usted escucha, 99.7 megahercios. USB. USB. Opciones de voz. Opciones de voz. Reproducción actual, búsqueda música, listas de reproducción, o más medios. Buscar música. Indique una categoría, por ejemplo, artista, o diga, reproducir selección. Colección de música. Colección de música. Seleccionar artista. Indique un artista. Classic tracks oasis. Classic tracks oasis. Reproducción iniciada. Título. Indique un título. Videogames. Videogames. Buscar música. Indique una categoría, por ejemplo, artista, o diga, reproducir selección. Examinar directorio. Directorio música. Use el controlador para continuar.